¿Qué es la modificación de la ley de trata 137-3? ¿Qué es la modificación de la ley de trata 137-3? Porque ahora lo que se está hablando es de enviar a las personas que están acudiendo a las reuniones que él convocó para la ONU. Eso leí esta mañana que lo van a enviar para la ONU en comisiones. Cuatro comisiones y dos más un seis. Sí, sí. Pero yo me pregunto, ¿a la ONU a qué? No, para que le expliquen la situación. Pero es que se trata de la soberanía nuestra. ¿Qué ONU de qué? Como país. Nosotros determinamos como país si aceptamos o no aceptamos los haitianos irregulares que vienen sin documentación. Es una soberanía nuestra. Entonces le vamos a preguntar a la ONU. La ONU, sabemos lo que la ONU nos va a decir. Mi pregunta, pero la ONU, ¿qué nos va a decir la ONU? Acéptenlo a todos, denle seguro, protéjanos. Eso es lo que nos va a decir la ONU. Entonces lo vamos a mandar allá para sabemos lo que va a decir la ONU. La ONU lo que va a decir, aceptenlo a todos. Ahora, doctor, no podemos ser mezquinos porque se ha politizado el asunto y eso es muy peligroso para la nación dominicana. Debemos saber que eso ha sido un trajecito que se ha ido elaborando en los últimos 20 años. Se ha ido, se ha ido. Más de 20 años. Más de 20 años se ha ido conformando paso a paso. Los organismos internacionales con la complicidad de todos los presidentes que hasta el día de hoy, señor. Vamos a ser justos. Yo no estuve de acuerdo cuando Danilo Medina aprobó la ley 169.13, donde se regularizaron muchísimos haitianos. Yo no estuve de acuerdo y lo manifesté en esa ocasión. Esto no es un asunto de que sea Luis Abinadero. Yo vengo del 2006 y así lo estoy demostrando. Ahí traje la resolución que la preparé yo. Yo tuve fuertes enfrentamientos con Edi Olivares y con Auroacelete Fernández, que éramos miembros de la Junta Central Electoral en el 2006 al 2010. Tuve serios enfrentamientos con ellos y tengo testigos de lo que estoy diciendo, porque ellos decían que la ley de extranjería era para perjudicar a los haitianos. Yo le dije no, los haitianos son extranjeros, pero esa ley se le aplica a los venezolanos, a los estadounidenses, a todo el que sea extranjero en nuestro país. Ahora, que la mayor cantidad de personas que ingresan a nuestro país son haitianos. Eso no es culpa tuya. Eso no es culpa mía. Pero es una ley que ellos decían que era para perjudicar a los haitianos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos tenido ese problema. Pedro Santana en el 1844 fusiló a José Joaquín Pueyo y a María Trinidad Sánchez. Lo fusiló. Y eran dominicanos. Y Pedro Santana era un presidente pro extranjero. Era necionista. Y era necionista. O sea, nosotros tenemos que conocer nuestra historia para conocer cuáles son nuestros errores que venimos cometiendo como país desde la fundación de la República. Y antes de eso, hay que decir también que Pedro Santana fue importantísimo en la guerra de la gesta de restauración. Luchó junto con Juan Pablo Duarte. ¿Entiendes? Y cuando independizaron al país, entonces él traicionó a Juan Pablo Duarte, lo persiguió. Juan Pablo Duarte. ¿Tuvo que exiliarse? Exiliarse en Venezuela. En Venezuela, porque era una persona que usó la independencia, se unió a los trinitarios para independizarle al país. Pero una vez lo independizó, usó el ejército de él, de Pedro Santana, que eran todos los trabajadores de una gran finca que él tenía. Él era un terrateniente, un atero, que tenía una gran finca. Y de ahí él formaba su ejército, porque en esa época no era como ahora. Las cosas se tomaban, era a sangre y fuego. En esa época, y a caballo, y peleando con espadas y con fusiles. Entonces, él tomó el poder y persiguió a los trinitarios, Pedro Santana. Y era un pro extranjero. Nosotros hemos siempre luchado con dominicanos que son pro extranjeros. Yo soy un dominicano que soy pro dominicano. Yo defiendo a la gente de mi país, a mi gente que tiene la cultura dominicana y que tiene mis creencias religiosas. Yo no puedo estar defendiendo a haitianos que tienen otra creencia religiosa, otra creencia cultural. Y que ellos tienen que tener sus defensores en su país. Cuando se formó la independencia en 1844, habían pro francesados y pro españoles. Ahora son pro americanos, pro chinos, pro rusos. Sí, pero yo lo englobo a todos como pro extranjero. Porque si tú eres genuflexo ante Estados Unidos, como un ser dominicano. Si tú te plegas a lo que los Estados Unidos quieran, porque tú consideras que son extranjeros y que son superiores a nosotros. Por ejemplo, también yo traje el decreto, este decreto, el decreto 5823. Aquí lo tengo. ¿Qué se hace en este decreto? En este decreto, el presidente Luis Sabinader cede nuestra soberanía a todos aquellos medicamentos que hayan sido aprobados por la ley MDA y la y la por la los organismos FDA y la EMA. Que son los organismos, la EMA europeo y la FDA de Estados Unidos. O sea, todos los medicamentos que aprueben allá, este decreto. ¿Son buenos y válidos aquí? Sí, son buenos y válidos. No importa si nos vengan, si nos matan. ¿En 30 días? Sí, en 30 días es el plazo máximo que establece este decreto. Hay que dejarlo comercializar en 30 días rápido para hacer negocios rápidos. Lo que quiere decir que no, nosotros lo que tenemos ahí, nosotros tenemos es, uno ya más, de calidad, de calidad. No, nada de eso. No hay que verlo. No, todo eso se obvia. Todo eso se obvia para que esos medicamentos que ya fueron aprobados por la FDA o la EMA, esos organismos europeos y estadounidenses, entren aquí y se comercialicen sin ninguna verificación. Porque debía haber una verificación para nosotros proteger la salud de nuestros ciudadanos, de nuestros niños. Tiene que haber una verificación. Bueno, pues esto establece que no. Que si ellos lo aprobaron allá, están bien y se pueden comercializar. Y en 30 días dan un plazo máximo para que empiece la comercialización. Dice el decreto, no lo digo yo. Ya nosotros no pusieron algo. Entonces, si estamos permitiendo, o sea, estamos cediendo todo. El presidente está cediendo todo ante los poderes extranjeros. Entonces, con relación a las empresas que actualmente no están pagando el preciado líquido del agua, tales como las envasadoras de la botellita de agua, los garrafoles de agua, la industria metalúrgica, y estas industrias que utilizan actualmente agua intensivamente, no se les está cobrando el agua, no tienen forma de cómo pagar ese preciado líquido que ellos utilizan y lo revenden con una ganancia estrambótica. Ahora mismo nadie está pagando el agua, pero yo creo que debe ser así. Yo lo que me opongo es a que se privatice. Yo lo que me opongo es a que se encarezca y se privatice el servicio y que se den concesiones por 40 y 60 años para que gente privada, pegada con el gobierno de turno, sea que explote ese recurso natural que pertenece al pueblo dominicano. Y como yo leí en el artículo 15, dice que es inalienable, con eso no se puede comercializar, eso no se puede privatizar, no se puede permitir eso. Si nosotros tenemos que llegar a las consecuencias que haya que llegar en este país, y la imaginación es libre, la consecuencia que haya que llegar, hay que llegar. Pero no vamos a permitir que se privatice el agua, ni vamos a permitir que se pase un proyecto de ley donde aquí se legalice a todos los haitianos que quieran venir para acá, que haya que protegerlo, que haya que darle seguro médico, que haya que darle seguro de salud, que ni siquiera se lo damos a los pobres dominicanos, se lo vamos a dar a los haitianos, pero venga acá. ¿Y qué es lo que está pasando? O sea, es que se está pensando que el pueblo dominicano no reacciona. El pueblo dominicano no va a defender su terruño, no va a defender su patria.